Hola que tal, les traigo la canción de Carmesim y bueno, básicamente esta canción no está muy complicada porque todos los acordes que les voy a enseñar se vuelven repetitivos a la segunda parte espero que no se confunda porque de verdad, el mismo orden se vuelve igual en la segunda parte y la introducción lo mismo vamos a comenzar con la introducción que básicamente lo hace una guitarra pero bueno, nosotros como vamos a estar en el piano vamos a simplemente ir tocando cada acorde vamos a empezar con un Fa sostenido mayor y después nos vamos a pasar a una preparación que viene siendo para entrar a Sol sostenido mayor vamos a tocarlo así y do sostenido mayor y terminamos aquí con este acorde ahí si alguien sabe que acorde es por favor comentenlo en los comentarios y básicamente vamos a comenzar con el verso con esa misma orden de acordes que les enseño ahorita entonces sería ok, hasta llegar a lo que viene siendo el precoro en el precoro vamos a hacer lo siguiente como se cuece el calor de tu piel en mi piel ok, volvemos a repetir el mismo orden se vuelve el cuento fantasía ok, básicamente en el precoro vamos a tocar como se cuece el calor ok, tocamos re sostenido menor como se cuece el calor y ahí de re sostenido menor tocamos re mayor ok, de mi piel y tocamos un do sostenido mayor de tu piel en mi piel y terminamos ok, otra vez volvemos a hacer lo mismo se vuelve el cuento fantasía amada mía ok que dibuja mi sol ese sería básicamente el precoro y ahí terminaría que dibuja mi sol y después el coro como vino tu voz y me dijo que el amor eras tú ok sigo y te alcanzando el vuelo como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud me llevas a tu nido de amor como vino tu piel para dibujar el cariño y querer llegaste justo a tiempo como vino, como vino tu olor me dijo que el amor eras tú ok y básicamente si se dan cuenta en el coro se vuelve a repetir lo que hicimos en el verso ok eso es lo fácil de esta canción entonces sería como vino tu voz y me dijo que el amor eras tú sigo y te alcanzando el vuelo alzando el vuelo ok y otra vez volvemos a repetir varias veces ese orden ok como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud me llevas a tu nido de amor como vino tu piel para dibujar el cariño y querer llegaste justo a tiempo como vino tu olor y me dijo que el amor eras tú y volvemos a repetir la introducción ok básicamente eso sería toda la canción el final pues es fácil el final vamos a a tocar fa sostenido mayor ok y sol sostenido mayor y terminamos en do sostenido mayor ok eso sería básicamente toda la canción espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video